Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers Y ahora les quiero presentar, a continuación les quiero presentar el trailer Vamos a ver a continuación el trailer de otra colaboración más de Transformers con otra franquicia de entretenimiento En esta ocasión Transformers tendrán un crossover con la franquicia de dinosaurios Jurassic Park Y bueno, esta es otra, ya conocemos el crossover de Transformers con los Cazafantama Bueno, también conocemos el crossover de Transformers con Back to the Future O sea, volver al futuro y bueno, y ahora salió también, y ahora habrá otro crossover de Transformers en esta ocasión Con Jurassic Park y bueno, y también decirles que, y otra cosa antes de empezar a reproducir este video Quiero decirles que también, también ya conocemos el crossover de otra franquicia de la Hasbro Que también me gusta, que es Maliopony Y bueno, pero sin más que decir, vamos a ver el trailer de esta colaboración entre Transformers y Jurassic Park ¡Gracias! 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 Bueno, ese era el video Y con esto me despido Adiós, camifuera, chao